y esta noche estamos celebrando aquí la boda de nancy y raúl acá en el monte carlo barro vamos a hacer una entrada más o menos como va a ser ellos son los recién casados del día de hoy 8 de agosto 2020 aquí tenemos el libro de firmas tenemos a Nico ya casi listo ya para dar inicio a lo que es la celebración, la boda unas dulceras más o menos nunca me la manda nunca, 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 nunca nunca, 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 nunca nunca, 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 nunca me va a mandar Nico se está poniendo bueno, ¿verdad? pues seguimos poniendo ¡Esta! tenemos el sistema de ad lighting para los salones para pintarles el salón más o menos del color que gusten Esta vez los novios decidieron que iba a ser color rojo, podemos ver ahí en las paredes el color rojo. Y ese es el logo personalizado de ellos, su foto, la misma que tenemos en la entrada, nuestra boda Nancy y Raúl. 8 de agosto de 2020, sueño latino Atlanta, recuerden, estamos a la orden, esta noche traemos el paquete completo, ahí tenemos los famosos chispas frías y por acá tenemos las máquinas para bailando sobre nubes más al ratito, la mesa principal, flores naturales, pastel. Música 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 Música